Bueno, fíjese que los vecinos de la población Barros Luco se encuentran molestos por la constante contaminación ambiental que provoca el aparcadero de camiones de la empresa Citrans. Polvo en suspensión permanente y la nula respuesta de la empresa tienen a los vecinos en pie de guerra. Hace cerca de un mes, los dirigentes de la Junta de Vecinos de la población Barros Luco, liderados por su presidente Sergio Larcón, sostuvieron conversaciones con los encargados de la empresa de sistema de transportes integrados limitada Citrans. Debido a que el aparcadero de camiones que se encuentra en los alrededores del conjunto habitacional contaminan el aire a causa de las constantes salidas de los vehículos, dejando considerable polvo en suspensión, perjudicando a los vecinos del lugar. Hace un tiempo atrás empezó la pavimentación de la calle O'Higgins y por tal motivo el municipio, no sé qué trato ahora ha hecho con Citrans, le cedieron parte de la calle Angamo detrás del estadio para el estacionamiento de sus camiones de Citrans, una empresa privada. Nosotros tuvimos una reunión con la gerencia de Citrans, como junta de vecinos, fuimos nosotros el directorio más un grupo de vecinos. Y ellos se comprometieron a mantener, porque ellos se echaron estabilizados y dejaron bien bonito, se acomodaron para ellos, pero se comprometieron a regar, a mantener el regado porque la polvadera que se arma cuando pasan los camiones, porque es un tipo de rotonda ahí, es inmensamente grande. Y las vecinas me reclaman a mí porque no pueden tener su ropa y las casas se llenan de polvo. Inconvenientes que se agregan al ruido y la congestión que provocan los camiones, por lo cual Sergio Larcón no descartó realizar alguna movilización si no se soluciona el problema en un corto plazo. Nosotros queremos que la empresa Citrans se haga responsable de esta situación que está, nosotros conversamos ya dos veces con ellos y no hay caso, parece que por eso ya vamos haciendo otras medidas de presión. Una de esas es hablar con la prensa o si no vamos a tener que salir a la calle, porque en una reunión se acordó así con la asamblea de las juntas vecinas. ¿Cuánto van a esperar? Yo creo que una semana más ya no da más para esto. Cabe señalar que Citrans había comprometido a regar el lugar tres veces al día, sin embargo esto no ha ocurrido, aumentando la contaminación ambiental en el lugar, perjudicando a grandes y chicos de la población Barros Luco.